Mira chicos, pobre perrete, lleno de moscas, con la pata ensangrentada, yo no sé cómo la gente puede ser así de cruel, la verdad. Pongo este tipo de vídeos porque me gusta que la gente se conciencie de que hay que adoptar y no hay que maltratar a los animales, porque los animales no tienen culpa de nada, yo tengo cuatro gatos y los amo mogollón, he tenido perros, he tenido un montón de bichos y los he querido siempre. Lo han rescatado y lo han llevado al veterinario, mirad, aquí parece que ya anda mejor, pero de todas maneras le están mirando, le hacen pruebas y aquí está con sus compis, aquí está con sus compis, ahí. Mirad cómo corre, qué bonicos cuando están así jugando con los demás y se ve que aquí se ve que tenía cáncer porque ponía oncología, se ve que el perro, no sé, no sé si tiene cáncer o algo, ponía oncología, se ve que lo han adoptado y se lo llevan ya para un nuevo hogar.